Introducción a la visualización de datos La visualización de datos es la representación gráfica de la información y se ha convertido en una herramienta eficaz para comunicar los resultados de los procesos de ciencias de datos. Existen en la actualidad diversas herramientas que permiten diseñar gráficas interactivas, tableros de control e informes visuales detallados, llegando así con mayor claridad al público objetivo y despertando el interés en la información publicada. Este campo de la ciencia de datos combina áreas como la programación, el diseño y la investigación para crear herramientas cada vez más dinámicas y parametrizables, logrando así mejores resultados en los procesos de difusión y socialización de los resultados del proyecto. La visualización de datos permite contar historias con la información analizada y ayudar a entender mejor los datos, destacando tendencias o valores atípicos que sólo con la utilización de análisis numéricos serían difíciles de detectar, logrando así un mejor entendimiento de los datos disponibles para su posterior análisis y aprovechamiento. Para que este proceso funcione, debe existir un balance entre la forma y la función. Los datos y las gráficas seleccionadas deben trabajar en conjunto para que estos elementos visuales agreguen valor y sean de utilidad para los interesados. Según el tipo de información que se esté procesando y el conocimiento o experticia del público objetivo, se pueden seleccionar diversos tipos de gráficas al momento de presentar la información para representarla mejor. Los histogramas, gráficos de dispersión, geomapas, mapas de calor, diagramas de cajas, nubes de palabras, diagramas de dispersión y escalas de tiempo son algunas de las opciones disponibles en las herramientas que se presentarán en este módulo para la elaboración de visualizaciones de datos más atractivas y entendibles. Estas herramientas se presentan en algunos casos como librerías para los lenguajes de programación utilizados en los proyectos de ciencias de datos como Python o R y en otros casos como aplicaciones independientes que reciben los datos a visualizar y permiten la generación de los tableros de control y las gráficas seleccionadas como son Tablo, Power BI o el mismo Excel. En este módulo, se conocen los fundamentos de este campo de la ciencia de datos y los criterios para seleccionar los tipos de gráficos adecuados según la información a presentar. Asimismo, las herramientas libres como la librería GGplot para el lenguaje de programación R o Seaborn y Plotly para Python y herramientas pagas, aunque en algunos casos con funcionalidades básicas en su plan gratuito de prueba como SonPower BI. Con estas herramientas se implementan gráficos estáticos y dinámicos que permitirán explorar con mayor detalle los datos disponibles y extraer de estos información valiosa. Se aprende cómo descargarlas, configurarlas y utilizarlas en los proyectos de ciencia de datos que esté ejecutando y cómo desplegar los resultados para que sean accesibles. Finalizando el módulo, se pueden crear visualizaciones y tableros de control según sus necesidades y los requerimientos del proyecto de ciencia de datos para publicarlos o distribuirlos con los interesados y facilitar así la difusión de la información procesada y analizada.